El pespunte 301 es una de las puntadas más normales. Tiene una apariencia similar en ambos lados y se realiza con dos hilos, uno de la aguja y otro del carrete. El lado del hilo de la aguja pasa a través de la tela y se enlaza con el hilo del carrete. Al hacerse la puntada, se realiza en el medio de la parte superior y la parte inferior de las dos piezas de tela. El 301 realiza una costura fuerte y ajustada resistente al desgaste. Si se usan dos tipos de hilos, la puntada tendrá solo la fuerza del hilo más débil. La desventaja de esta puntada es la cantidad limitada del tiempo de cosido disponible hasta que tenga que reemplazar el carrete. Ahora que ha visto cómo se realiza el pespunte, puede que le sorprenda el hecho que usa menos hilo que la mayoría de los otros tipos de puntadas.